De esta manera los moradores del asentamiento humano Las Américas protestaron en la Plaza Mayor para exigir la hora de pistas y veredas en su sector. A diferencia de la semana pasada, los serenos no actuaron de manera violenta contra los pobladores, quienes quisieron encarar al alcalde sureño Juan Francisco Gasco Barreto porque no se ejecuta su obra. No obstante, fue necesaria la presencia de los agentes de la Unidad de Servicios Especiales UCE de la Policía para evitar que las cosas pasen a mayores durante el izamiento del pabellón nacional, aunque sí hubo conatos de bronca. Según el secretario general de las Américas, Rolling Arcaio Oviedo, la municipalidad ha roto todo diálogo con su pueblo. Lo que ha salido diciendo el señor es que no lo va a ejecutar nuestra obra. Cuando se sabe bien que ya tiene ganada licitación, está con contrato y todo para iniciar la ejecución. Mira el abuso que nos están tomando a la población. Nos quieren callar, nos tratan como delincuentes. Es un derecho que hemos venido a arreglar. Por su parte, el alcalde Neochimbotano no se inmutaba por la protesta de los moradores y seguía con la ceremonia del izamiento y juramentando juntas directivas. Luego dijo que espera que la hora de pistas y veredas se ejecute este año. Volvió a decir que la medida de lucha de las Américas está motivada por intereses políticos. Nosotros estamos abiertos a conversar con ellos, que saquen una cita, piden una audiencia y nosotros complacidos de explicarles porque ya les hemos explicado totalmente y está claro el tema. Esta es una motivación de tipo política y económica porque lo sabemos perfectamente de que el que ganó este proyecto se le ha presentado un documento legal y de tipo técnico de que por carencia de tipo económico no lo podemos hacer. Hay que esperar el momento de que esto... Los moradores esperaron al alcalde en los exteriores del Palacio Municipal. Prácticamente lo espantaron cuando salía en la camioneta que siempre lo traslada a cada evento. Informó Eber Araujo, Real Noticias. Música 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 Música